miren cómo se ve ese pirul todo blanco todo tisneado es el polvo que produce bueno lo que es la modernidad la gravera que está trabajando miren nada más los mezquites también están llenos de polvos de polvo no se ve muy bien aquí en la cámara pero están todos blancos ahí está la gravera si se alcanza a ver esa gravera trabaja día y noche entre las montañas y miren cómo ha dejado todo lo que son los mezquites todo polviado y que les nada más vean que polvazo hace esa gravera los mezquites polviados hasta se ve blanco todo lo peor de todo es que pues hay población cerca toda esta comunidad que está aquí pues al chico rato se va a ver afectados así como los pueblos que están allá en el fondo miren otro panorama de cómo se ve la gravera desprendiendo polvo día y noche y bueno los afectados son los pueblitos toda la gente que vive cercas peor tantito donde está ubicada esta gravera pues es un embudo está en medio de las montañas donde sopla el aire y favorece lo que es la esparción del polvo de hecho todos los árboles de allá en el fondo se ven polviados a lo mejor aquí en el celular no lo alcanzan a notar o tal vez sí es más se nota más aquí donde donde da el sol están todos polviados todos manchados por el polvo que produce la gravera y no solamente se limita a este pequeño pueblo sino que toda la ciudad de allá en el fondo pues es donde va a parar el polvo pero bueno es solamente una observación para todos los que pues piensen darle permisos a las graveras o aún algún alguna fábrica o alguna industria que se vaya a establecer en su comunidad primero chequen que vaya que no vaya a afectar la salud de las personas porque lo más valioso que tenemos en la vida pues es la salud puede que no haya dinero pero bueno la salud es lo más es lo más importante porque ni todo el dinero del mundo cuando la salud se va eso no cuenta eso no vale aunque si es necesario para una gripita para algo pues básico pero bueno no hay que complicarnos la vida tanto si podemos evitarlo de esta forma reciban un saludo esto es ixbjork jexbjork voy akar Gracias.